Sentado solo en un banco en la ciudad Con tu mirada recordando el litoral Tu fuerte quiso estar partida Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres prometida Andando solo bajo la llovizna gris Pintiendo duro que tu vida fue de aquí Porque cambiaste un mar de gente Por donde gobierna la flor Mira que el río nunca regaló el color Carito, suelta tu pena Se haga diamante tu lágrima Entre mis sueldas Carito, suelta tu piedra Para volar como el sol sale en primavera En Buenos Aires Los zapatos son modernos Pero no lucen como la plaza de un pueblo Deja que tu luz, chiquitita Hable en secreto a la canción Para que te ilumine un poco más el sol Cualquier semilla cuando es planta La misma estrella que quiere ver La misma estrella de aquel atardecer La salvó del pico agudo Refugiándola al oscuro De la gaviota arrasadora de los surcos Carito, yo soy tu amigo Me ofrezco algo para tu nido Carito, suelta tu canto Que el abanico en mi acordeón Lo está esperando La salvó del pico agudo La salvó del pico agudo